¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Warrobots y vean lo que estamos haciendo En algún momento cuando salió el 40% de descuento me propuse a fabricar esta pequeña bestia de destrucción masiva Tuve ganas de probar cuál era el potencial máximo, tal vez no sea potencial máximo porque no las voy a subir MK3 Porque se me hace un gasto muy innecesario de Doritos, aparte es el 5% nada más Y aparte tampoco tengo las ediciones especiales, es la edición normal Pero creo que las 4 AMK2 nivel 12 ya harán un excelente pero excelente trabajo chicos Entonces les voy a mostrar dos partiditas, vamos a estar hablando de este camper definitivo para mi Y vamos a ver el potencial tan enorme que vamos a sacarle a esta pequeña bestia Les voy a hacer un pequeño spoiler para que vean el potencial y de una vez les digo En esta primera partida nos hicimos 15 kills Si lo escucharon bien, 15 kills y bastante pero bastante daño que acabamos de hacer ¿Sale chicos? Bien, estas ANG, si se llaman ANG, si se llaman ANG, estos nombres de estas armas me parecen un poquito más difíciles Pero me parece que si son las ANG, ¿Sale? Son rayos de energía, son armas campers, tienen un alcance de 700 metros ¿Vieron? Ahí tenemos, vamos a empezar haciendo estas kills chicos Y la verdad se me hace un arma bastante pero bastante buena Ahí tenemos nuestra double kill Y vean por ahí, hay hackers, eh Cabe resaltar que en esta partida hay hackers Vean la forma un poco extraña que se mueven algunos sujetos Y este hack lo estoy viendo con el robot Neter Yo pensé que era algún bug, me coloqué mi robot Neter Pero pues no me puedo mover a esa velocidad Vean ahí, vean, vean, ese tipo de velocidad lo considero un poco rara, eh Y ya lo he visto varios Neter que se mueven como hack Vean ahí, vieron ahí, vieron, los toco y se mueren, los toco y se mueren Más allá de eso chicos, tenemos equipado el drone Paralysis Que una mejor opción y haría casi a mi Behemoth inmortal e indestructible Sería armadillo Pero para mí, para mí, puedo básicamente intercambiar durabilidad Que ya de por sí Behemoth con su piloto legendario Y con el modo tanque, básicamente cuando activa las armas Ya tiene bastante, bastante durabilidad Y entonces podemos intercambiar Vean aquí, este Skyros vino por mí Vieron ahí las kills que estamos haciendo Yo no quería dispararle tanto para que se me calentara el arma Porque sabía que se iba a abrir en algún momento Iba a abrir su coraza para atacarme Y en ese momento yo tenía que tener buena munición Para poder bajarlo con mis cuatro armas ¿Sale? Ahí lo destruimos No me pudo hacer mucho Aquí estamos con este Serap Que yo pensé que me iba a destruir Pero aguantamos bastante, bastante bien ¿Sale chicos? Y les digo, entonces, puedo intercambiar O básicamente permitirme no colocar al drone armadillo Porque para mí es muy esencial paralizarlos Y recuerden que el drone Paralysis Permite paralizar o aplicar el efecto de paralización Con cualquier arma Y esas armas, al tener un fuego sostenido Paralizan muy, pero muy rápido Y puedo seguir atacándolos Y así puedo prevenir Que lleguen a mí bastante, bastante rápido ¿Sale chicos? Entonces para mí Esta equipación se me hace una chulada Se me hace una equipación muy, pero muy brutal Tal vez no les enseñé las habilidades que tengo en el piloto Porque sí, tengo su piloto legendario Que corresponde a Behemoth Pero tengo habilidades enfocadas a velocidad Tengo conductor agresivo y conductor agresivo persistente Al igual que experto en blindaje Todas las habilidades referentes a la durabilidad Y como módulo chicos También tenemos todos los tipos de amplificador Tenemos amplificador de daño Amplificador de durabilidad Y el otro que es el amplificador Que no es un amplificador como tal Pero es el que te permite tener menos Que menos te paralicen Que menos te causen efectos secundarios ¿Sale? Entonces tenemos esos tres módulos Me disculpo por no haberse los enseñado Al principio de la partida Pero ya les estaré subiendo algún short Para mencionarles la equipación rápida Porque vamos a manejar un tipo nuevo de contenido Para que sea un poco más rápido Para la gente que no quiera ver los videos completos Pero siquiera combinaciones buenas y letales Para sus robots ¿Sale chicos? Y como ven aquí Ustedes si no tienen esta equipación Bueno aquí primeramente Nos están atacando estos ataques orbitales Y les digo primeramente Si ustedes quieren jugar campers Y no tienen estas armas Porque yo sé que se necesita hacer un poco Pay to win para conseguir cuatro armas Y más que nada subir cuatro armas a MK2 No me olvido que mucha gente Son free to play De eso no me olvido Pero realmente si tienen la posibilidad De subir estas armas O otra cosa O las... Se me olvidaron ¿Cómo se llaman las otras armas de campers? Estas con las que me están disparando Este... Las otras de campers Esas también son Pero muy... Prisma Las Prisma Si también tienen Prisma Creo que también irá perfecto ¿Sale chicos? La misma combinación Los mismos módulos Las mismas habilidades De piloto Pero con Prisma Y también pegan Pero bastante bastante duro Ya me he enfrentado A larga distancia Con Behemoths Con Prisma Y creanme que Prisma Por la distancia Más que nada por la distancia Le gana a estas armas a G Porque si estamos en un mapa largo Él me puede disparar De casi cualquier distancia Y yo necesariamente Tengo que estar A menos de 800 metros 759 799 Para poder disparar ¿Sale chicos? Entonces Vean el destrozo Que estamos haciendo Todavía Aquí yo Me cometí el error De haberme bajado Y todavía alcancé A llevarme uno Antes de que se terminara La partida ¿Sale chicos? Una partida bastante buena Bastante brutal Hubo algunos momentos Donde Los enemigos Fueron tras de mi Pero Se quedaron las ganas Se quedaron Con estas ganas De destruirme No les voy a mentir Hay algunas partidas En las que van por mí Todos Literalmente todos Me lanzan 3 o 4 Ataques orbitales Y pues Por más fuerte Que tenga mi Behemoth Lo logran destruir Yo sé que mucha gente Utiliza El El Face Shift El módulo de Face Shift Para librarse De estos Vean ahí Esas 15 kills No capturé Balizas Más que una Pero Creo que Se puede remediar Con Estas 15 kills ¿Sale chicos? Y bueno Vamos a pasar A nuestra segunda partida Que estamos Ahora si En un mapa camper En el mapa anterior No es como tal Un mapa camper Pero se presta mucho Para campear En la zona donde estuve Y en este Literal mapa camper Me gusta bastante Anteriormente Este mapa Yo lo odiaba Chicos Lo llegué a odiar Bastante 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 Pero ahora que Me convertí En lo que juré Destruir Que son los campers Ahora me encanta Este Este robot Me encantan Estas armas Y me encanta Este mapa Chicos Entonces También otra partida Bastante buena Y vamos a ver Lo que va a pasar En esta partida Ahí hacemos Nuestra primera kill Y les digo Esta combinación De armas Junto con La combinación De que son Cuatro Junto con Los módulos Junto con El drone Parálisis Hacen una combinación Brutal Porque básicamente Los toco Se paralizan Si traen Módulo de sigilo Si traen Módulo de Fateshift Se libran Bastante bien Pero si Pero si no Creanme que Los bajo Bastante Bastante duro Y yo le tengo Colocado El módulo De recuperación De vida Por cuatro Bueno El de Pilas De 40 Porque así Puedo resistir Los ataques Orbitales Un poquito Mejor Ya cuando me lanzan De a dos De a tres Al mismo tiempo Pues ahí Ya es cuando Me cuesta mucho Trabajo Y básicamente Me destruyen Al vehemoth Porque no es Un robot Inmortal Y a veces Cuando A veces me llegan Escorpiones Creanme que Me enojo Bastante Cuando me llegan Escorpiones Y me destruyen Con sónicas Porque es una forma Muy fácil De destruirme Pero con Escorpiones O con oroches Con sónicas Creanme que Cualquier robot Su fragilidad O básicamente Su debilidad Más fuerte Son las armas Sónicas A pesar de que Sea un arma Relativamente Nerfeada Porque pega Bastante Bastante Duro Todavía Es una combinación De armas Bastante Destructiva Y creanme Para robots Frágiles Para robots Tanques Cualquier robot Es una presa Fácil Si llevas Sónicas Entonces Ahí está Básicamente La kriptonita De mi Behemoth Le habrá De una combinación Bastante Bastante Buena En ahí Tocamos Bajamos Estas armas También bajan Muy rápido Los escudos De energía Entonces Ahora que ya No hay casi Escudos morados Que los drones Ya no traen Escudos morados Pues créanme Que esta combinación De armas Es una chulada Una chulada Ahora me considero Un camper Ahora si Me encanta Ser camper La primera vez En 6 años Que llevo jugando War robots Es la primera vez Que me estoy volviendo Adicto Por ser camper Anteriormente Nunca usé camper En algún momento Quise subir 4 gauss Pero todavía No tenía Behemoth Y me estaba Esperando A ver si En algún Supercofre O en algún Evento Me ganaba Al Behemoth Ardent Behemoth No No sé si es El Ardent Behemoth Pero es la edición Especial Nunca me lo gané Decidí sacar A este Behemoth Del taller Porque tampoco Me lo gané De alguna Otra manera Lo subí En meca 2 Nivel 12 Tampoco lo tengo En meca 3 Estuve buscando Armas que pudieran Funcionar Como camper Trate de colocarle Gauss Trate de colocarle Prisma Las prismas No me gustaron Mucho Entonces en esta ocasión Tuve 4 De estas Las subí Y la verdad Estoy bastante Contento Espero que en algún Momento Si las van a nerfear Porque son Armas meta Bueno son Armas nuevas Y sabemos que Casi todo lo nuevo Es nerfeado Si me las van a nerfear En algún momento Espero que Que no sea tan Fuerte Que no sea tan Brutal Porque la verdad Si costó bastante Plata Poder subir 4 armas A meca 2 Nivel 12 Entonces Espero que no No me las dejen Tan mal Vean es que Es que vean Los toco Y les bajo Una barbaridad De vida Les bajo Una excelente Cantidad de vida Vean ahí Me lanzaron La navecita Del Mars Vean ahí Es que vean Esas bajadas Chicos Vean Esas bajadas Lo único Que tengo Que Encargarme Es de Evitar Que se sobrecaliente Mucho Dejarla enfriar Por un Segundo Dos segundos Máximo Y volver A disparar Y puedo Tener La cantidad Máxima De daño Porque recuerden Que la habilidad Principal De estas Armas Es de que Al principio Tienen el 100% De su daño Y disparan Tres rayos Después cuando Se calienta La mitad Pierden el 50% De su daño Y solo Disparan Dos rayos Y cuando Ya está Muy caliente Nunca deja De disparar Básicamente Puedes disparar Infinitamente Pero ya Solamente Estás Haciendo El 25% Wow Es que Vean ese Daño Ya solamente Puedes hacer El 25% De daño Únicamente Y hasta ahí Entonces chicos La verdad Unas armas Bastante buenas Estoy bastante Encantado Con estas Armas Y me gustaría Que me dejaran Aquí abajo En los comentarios Que les parece Mi super camper Ya se han topado Con algún camper Como este Ahorita está Un poquito De moda Está volviéndose Un poquito De moda El ¿Cómo se llama? El Imuji Con este tipo De armas No baja Tanto Tal vez Como estas Armas Al ser Cuatro Pero Al tener Sigilo También Un Imuji Vale la pena Yo no lo subo De nivel Lo tengo A nivel MK2 Pero No lo subo De nivel Porque no es Un robot Que se acople A mi forma De juego Entonces Ya estaremos Checando Chicos Pero me gustaría Que me dejaran Un comentario Una opinión Acerca De esta Combinación Les gusta No les gusta Les parece Efectiva O no les parece Efectiva O si ustedes La tienen O se la quieren Sacar Etcétera La verdad Es una equipación Bastante buena Vieron que Casi casi Me sirvió Y me aguantó Casi toda la partida Y se deshicieron De unas armas Camper Pero volví a sacar A mi titán Con armas Camper Que tal vez No tienen Tanta distancia Pero Son muy castrosas Hacen un daño Decente Y aparte Te ciegan Entonces Una combinación También bastante buena La de este titán Estas armas Lantern Y Dazzler A pesar de que Están Nerfeadas Siguen haciendo Su trabajo Mientras sigan Cegando Creanme Que van a ser Armas bastante Castrosas Tal vez Armas no tan Destructivas Como las nuevas Armas Sónicas O como las Armas Glyb Que salieron Con este titán Pero Si son bastante Efectivas Chicos Entonces Espero que les haya Gustado el video Chicos Básicamente Ya terminamos La partida También tuvimos Victoria Y déjenme Un comentario Una sugerencia Algo que les gustaría Que probara Que les gustaría Ver más adelante Y nos vemos En un próximo video Chicos Chequen también Las kills Que hicimos aquí Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Me parece que Esta partida Fue la que hicimos 11 11 kills Ay 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 Amo los camper Chicos Ahora me voy a volver Camper Para siempre Cuídense mucho Chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye